¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo vídeo de Drea y Dora a decorar. Y bueno, esta semana, la semana pasada, pues gané yo la encuesta que os habíamos dejado. Y me tocaba a mí elegir. Y lo que se me ha ocurrido, porque la verdad tampoco tenía mucha idea de qué buscar, es este complejo, digamos, ¿vale? Que es principalmente como una piscina municipal. Lo que tiene de especial es que tiene varias zonas, ¿vale? Aparte de lo que serían las zonas de la piscina, tiene algunas zonas en las que se pueden hacer como partes de algún club o algún bar o alguna zona así, que lo que hace en general es que la construcción sea más bien una zona de ocio, no necesariamente solo de piscina. Entonces, digamos que es como una piscina club o algo así, no sé, más o menos, ¿vale? No tengo mucho que comentaros aquí, simplemente deciros que principalmente necesitáis la expansión de que damos, si queréis descargaros esta nueva decoración, ¿vale? La expansión de que damos y la expansión de día de spa, porque he utilizado bastantes cosas también de esa expansión. Y no recuerdo si hay alguna más. De todas formas, lo pondré por la pantalla, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo necesario. Como siempre, en estos vídeos no tiene nada de contenido personalizado, ¿vale? Todo se hace con contenido del juego. Y como siempre os digo, abajo en la cajita de información os voy a dejar dos links. Uno de ellos os va a llevar a el canal de Dora para que veáis su decoración. Y otro es el link para que entréis a votar cuál es la que más os ha gustado. Y como siempre os digo, es necesario que veáis los dos vídeos para saber qué decoración está mejor a vuestro parecer. Así que, bueno chicos, no tengo mucho más que deciros. Os dejo con lo que queda de decoración, ¿vale? Y no os olvidéis de los links de la cajita de información. Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo, espero que le des like, que lo compartáis. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!